Con tronco y migote, con saco y colbata, pero ven que baila cuando se emborreca ¡Muchacho! ¡Muchacho! Bueno, ustedes saben que estoy vendiendo la finca y quiero poner un grupo musical No sé si ponerle las palomas del swing o la banana split o plan brother Bueno, el día de hoy estoy haciendo un casting de artistas o cantantes que quieren pertenecer a mi grupo Así que, ¿dónde estarán estos muchachos? Ahí vienen los muchachos, voy a hacerles un casting porque vamos a ver cómo queda el grupo musical De Jacinto Barba y las palomas del swing ¡Hala brother! Ahí están los vocalistas del grupo musical Mira quiénes son, Mitchell y Rommel Si yo soy fan de ustedes Perdón Oye, como macho, como macho ¿Cómo estás muchachos? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Rommel y Mitchell Chiquiti, pongan la misma, Rommel y Mitchell Ve muchachos, vos sos Rommel, ¿verdad? Rommel Sánchez, ¿verdad? No, no, Rommel Ocampo Ah, no, ese es el del 10, vos sos el del 14 ¿Qué pasó? Bueno, estoy haciendo un casting ahorita para un grupo musical que quiero que se llame Jacinto Barba y las palomas del ritmo ¿Cómo? No sé, digo yo Hay otro más bonito, Banana Split No, no Hagamos uno que se llame Hot Dog Porque así, el gran chorizo ¿Qué pasó? Perdón, pero macho, macho Ve muchachos, les quiero hacer una pregunta Vamos a hacer un grupo musical ahorita Pero ustedes tienen sus instrumentos, ¿verdad? Sí Tienen sus micrófonos, ¿verdad? Plan brother, plan brother Estamos jodiendo con hombre Una pregunta a Mitchell y Rommel A todo esto Ustedes ganan bien en Macoya, ¿verdad? Yo quiero pagarles el triple ¿Qué pasó? Oye, ya, 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 ya Te había dicho que te pareces al Buki No, 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 ¿qué pasó? Te gustaría agarrarme por el buque Dame eso, cinco Dame eso ¿Esto es serio o qué? Esto es serio Necesito hacer un casting ahorita Del grupo musical de ustedes dos Bueno, mío Ustedes van a trabajar a mí, entonces ¿Pueden cantar? Sí, claro Y dan sus conciertos de vez en cuando Claro que sí ¿No les gustaría que yo les dé su concierto? ¿Qué pasó? No, 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 tranquilo Hablando de que chingar Tengo un toro ahí al otro lado Con unos huevos ¿De qué familia? Bueno, pronto vamos a ser como parientes Ustedes y yo Bueno, háganme un pedacito ahí Improvisen cantándome una canción ¿Qué quieres? Me gusta ese homenaje a la música latina Que se cantaron Llorará Ese quiero yo Un pedacito para ver cómo la cantan Ok Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Mi verga Me encantás, Michel Te amo Vení Michel Rommel Te quiero hacer Quiero un hombre Michel Vení Quiero un hombre No No se va Violenme Violenme Michel Rommel Háganme suyo Háganme suyo Sí Yeah Ót Jés Yeah Michel Rommel Nos amo Abramme Ábranme No ¡Oye! Parate, 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 parate 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 ¿Qué pasó? Que sí Oye Qué bárbaro Que ya es más feo El que le agarró ese maje, loco No Qué bárbaro, este maje Y qué es lo que le agarró, ¿no? No sé, loco cuando el maje me llamó a mí pero poniéndome el trato, se miraba que era un maje serio, pero... Se supone que es macho, este jodido, y que se hizo, no va? No sé, loco, pero le agarró un mateo. No va, que bárbaro, casi nos viola este hipoputa, no va? Aunque mira, maje. ¿Qué pasó? Pensándola bien. ¿Qué pasó? No está tan mala la idea. Oye, ¿y qué te pasa también? Que maje tiene reales. ¿Qué crees vos? Vamos. Que maje la sembra y siempre anda enamorado.